Bueno, yo en este caso quiero colocar esta madera, pero que la pueda quitar. Hay varias formas para hacerlo. Podría ponerle un suplemento con una madera por detrás, por ejemplo, y luego atornillarla por aquí arriba, pero esto se me hace más grueso lo que es luego todo el marco, y yo lo que quiero es simplificarlo. Entonces, una de las soluciones que se le puede hacer es metiéndole un tubo por dentro, por ejemplo, este que es de 8 milímetros, metiéndole un par de ellos y colocándolo aquí encima. Bueno, esa es una de las soluciones para poder intercambiar. Puesto que tengo hecho ya unos agujeros, pues simplemente coloco lo que es la madera y mediante unos gatos de presión sería cogerlo lo que es la madera y ya puedo hacer sin ningún problema los agujeros. Lo tengo aquí ya preparado con dos pletinas, con el gato bien apretado para no mellar lo que es la madera. Y ahora, desde aquí, he hecho ya un agujero primero, donde ya puedo meter el tubo una distancia para que no se doble y con la broca del 8 para madera voy a hacer el siguiente. De esta forma, al estar unidas las dos maderas, en caso de que hubiera una desviación o una inclinación, no hay ningún problema porque esta, diríamos maestra, nos está marcando para que la otra quede más o menos a la misma medida. Estas son algunas de las opciones que yo voy haciendo. Hay muchas más. Yo voy haciendo estos trabajos acorde con el material que yo tengo, la forma que yo quiero hacer la terminación, pero que no es la única. Cada uno, pues, dependiendo de las herramientas, el material que tiene, yo estoy haciendo ahora mismo con material reservado. O sea que, en este caso, por ahora gasto cero. Y de lo que se trata muchas veces es de eso, de conseguir hacer los trabajos y que nos salgan lo más económicos posibles. Esto lo cortaré ya a la medida y la tabla que queda enganchada la puedo desmontar cuando yo quiera sin ningún problema. Le puedo hacer una fijación también con un tornillo, pero vamos, a mí lo que me interesa es colocarla, queda fija y desmontarla sin ningún problema. Y estos dos hierros que acabo de meterle, bueno, estos dos pasadores de metal van a hacer el refuerzo para que la madera se quede inmóvil. Bueno, pues, una vez que ha pasado ya la broca, que los agujeros están hechos, pero yo quiero un poquito más de profundidad, ya quedan aquí los agujeros marcados en la otra tabla. Y como la broca no alcanza y solo ha entrado un par de centímetros, pues lo que yo quiero es hacerlo que entre mucho más. Para ello, una vez que he quitado la madera, todo el armazón, y que tengo ya, diríamos, el agujero hecho, pues simplemente hacerle más profundo el taladro. Con esto, ya el tubo entra mucho más y creo que queda luego mucho más reforzado. Al tener la guía, pues, no tenemos ningún problema en continuar con el agujero, pero ya desde aquí. Por ejemplo, así. Y ya esto es suficiente. En uno de los lados podemos echarle un poquito de cola y se queda fijo. Y en el otro, simplemente sería la entrada para que pueda entrar y salir y quede acoplada la madera. Bien, ya he hecho los agujeros, ya he metido también uno de los tubitos, voy a meter el otro también a presión. Le doy con un martillo para que entre perfectamente y una vez que está metido, se va a cortar a 6 centímetros. Pongo las protecciones, gafas, guantes. Bueno, las piezas ya están preparadas, metidas los tubos cada uno en su sitio y esto es lo que yo me refería antes, el tener la posibilidad de meter estas maderas que queden unidas y si es necesario desmontarlas. Entran a presión y podemos sacarlas si fuera necesario.